Esta es la correa que traía, vamos, correa, por llamarle algo, eh, y es por lo que tiene esa zona, eh, que le cortaba el pelo, ¿vale?, porque vivía atado. Hola familia, bueno, estamos aquí con McFly, eh, regreso al futuro, eh, regreso al futuro y regreso, eh, a una nueva vida, eh, este perrillo que tiene un año, más o menos, eh, pues en torno a un año, y está aquí para adoptar, de verdad, McFly, eh, McFly, ¿cómo vas? Es un bendito, es una preciosidad, es guapísimo, y le vamos a cortar el pelo y le vamos a dejar todavía más bonito de lo que es, eh, que fíjate qué pelazo tan bonito tiene, eh, que le hemos dado, verdad, un baño brutal para dejarle listo y preparado y para que encuentre una familia, eh, al final del vídeo, pues os voy a contar su historia, eh, y tendréis abajo para adoptar, pues tendréis el email, la prote, verdad, todo, eh, porque quiero que uno de vosotros adopte a McFly, a esta preciosidad, que no os imagináis lo que os vais a llevar a casa. Es una maravilla, ¿verdad? ¿Eh? Es muy bueno. Tiene pelo, la verdad, muy bonito. Podríamos, tenemos varias opciones. Una sería cortar con tijera, bajar un poquito el largo, trabajar perfiles, la carita, bueno, los ojitos y demás. Tiene la cara, que bueno, tiene, pero no tiene tampoco, ¿veis por aquí? Como lo tiene como más corto, eh, la parte del hocico, por aquí, pues tiene, mira, esta zona más corta, no sé exactamente, bueno, sí sé exactamente, luego, luego os enseñaré por qué está eso más corto. Entonces, ahí hace, ¿veis? Como un extraño. Pues entonces, ¿qué pasa? Que podemos trabajarlo, pues eso, o bien cortando el largo, esturrabete, es que es un bendito, es que es muy bueno, es muy bueno. Cortando el pelillo o quitando un poco de capas y trabajando perfiles, ¿vale? Y luego vemos con la cabecita. Así que yo creo que voy a tirar más por esa opción porque tiene un pelo muy bonito. O sea, mira, mira qué pelo, qué brillo tiene. Más bonito, ¿verdad? Chiquitín. Claro, es muy bueno. Bueno, así que nada, vamos a coger tijera de esculpir y vamos a ir quitando capas, así, todo el plano lateral. Así que no se vea la punta de la tijera, ya lo sabéis, para quitar las capas, porque la capa de fuera la quiero mantener, la quiero respetar. Bien, así. Ahí, muy bien. Fijaros, pero es que esto que estáis viendo aquí ahora, dice, joder, pero es que bañando, secando, todo, es un bendito. Pero que se tumba aquí, ¿verdad? Y no da ninguna guerra. Y que se lo quisiese encargar. Tiene pelota la cosa. Vale, venga, peinamos. Vale, no va a caer. Ay, mucho mejor. Va a ir mucho. Así yo creo que va a quedar bastante bien, ¿no? Levantar el pelito, va a quedar un pelo más pegado. Así, por aquí arriba también. Así, aquí. De momento voy a hacer las capas hasta la parte detrás de la oreja, ¿vale? Hasta el cartílago, de ahí una línea. Y hasta ahí voy a quitar las capas porque ya veré luego el perfil, cómo lo trabajo, ¿vale? Y cómo esa zona, ¿eh? Luego os contaré el que tiene ahí como más corta, pues cómo lo trabajo para que se vea menos, ¿eh? Para que se note menos, para, como digo yo, difuminar. Que me gusta esa palabra para utilizar la peluquería porque muchas veces esas cosas lo que hacemos es taparlas, difuminar, que no se vaya a la vista tanto ahí, ese salto de pelo. Aquí, vale, muy bien. Muy bien, chiquitín. Así, así. Vamos a trabajar también aquí. Aquí tiene, aquí la zona de agrupa, todos los perros, ¿eh? Suelen tener el pelo como más denso. Aquí. Aquí tiene bastante más densidad. Y de esta manera la zona de agrupa nos caerá más. Vale, está. Mira todo lo que le he quitado ahí en un momento. Aquí, 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 ¿vale? Y veis cómo me va a dibujar, ¿vale? Y vamos a ir dibujando líneas y siluetas quitando pelo por debajo. Mira, veis cómo cae, ¿eh? Y cómo queda más bonito, aún así todavía, por aquí. Está ese nacimiento, el revete este. Lo voy a... Uy, cuesta hasta meter la tijera, ¿eh? Tiene pelo, ¿eh? Tiene pelo. Claro. Tu vivía en la intemperie, ¿eh? Y tiene pelo para protegerse, ¿verdad? Venga, afuera ese pelo. Venga, vamos por el otro lado. Esta zona sí que tiene más densidad, pues ahí quitamos más. Y aquí tiene un poquito más. Entonces, con eso debemos también trabajar y tener en cuenta la hora, porque podemos quitar más capas en un sitio que en otro, en función de la densidad. O dar más pasadas para conseguir el efecto más homogéneo en todo el perro. Así. Ahí, importante que no se vea la punta, que no pellizquemos, ¿vale? Que al pegarlo no lo peguemos del todo, ¿vale? Para evitar pellizcos en la piel. Pero sí acercarnos bastante a la piel. Uy, eh. Ahí tengo que entrar casi con un... Con esto de cortar los setos o algo. Una tijera de estas de podar. Vale. Vamos a ir quitando todo el pelo. Mira todo lo que le hemos quitado en un momento. Así. Vale. Muy bien. Vale. Venga, aquí que me abre esto. Y fijaros cómo esto me abre. Bueno, pues voy a quitar pelo de abajo. Para que caiga el hombro un poquito más recto. Ahí. Mira. Mira la diferencia que vamos consiguiendo. Y todavía hay que darle un poquito más. Aquí. Vale. Que esto ya vamos viéndolo más recto. Cosa que antes, al tener más capa debajo por esto, más densidad, me abultaba. Y luego caía. Quiero que vaya recto. Es decir, no vaya... Como que no es un perro culturista, ¿no? Dices que tiene el hombro que ha trabajado volumen en el hombro. Y no. No es el caso. Vale. Un poquito por aquí. Arriba también. Ahí es donde nace ese pelo. Vale. Mucho mejor. Mucho mejor. Y evitamos también que desde arriba me lance ese pelo. Una opción, ¿vale? Que podemos aplicar muchos perros. Y esto, lo bueno de los mestizos, es que al no tener también nada definido de corte, podemos trabajar en función de lo que vemos, del tipo de pelo, de las formas del perro, de las condiciones en las que nos viene el pelo. Pero, aquí voy a quitar, doy toque, navaja, pero sí entre abajo y fuera, ¿vale? Porque también ahí quería quitar un poco de la capa externa. Mira. Esto, por ejemplo, ahí. Ahí. Sin cerrar, navaja. Un poquito. Ahí, mejor. Mira, igual que esto. Esto lo voy a bajar también por fuera. Y ahí sí voy a... Vale. Esto nunca queréis hacerlo, queréis hacerlo de una, ¿eh? Todo ahí a golpe. Mira, esto me levanta. Ahí. Vale. Y ya veis cómo va quedando mucho más natural. Así. Vale. Perfecto. Vale. Bien. Tendríamos aquí todo este lateral trabajado. La grupa es mucho más definida, ¿vale? Y si os fijáis desde aquí, veis cómo va la grupa y va continuidad con el perfil, que es lo que siempre vamos a buscar, espalda, grupa, perfil. Vale. Ya tendríamos trabajado todo este lado, ¿vale? Ahora iríamos al otro lado. Mira, aquí bonito. Muy bien. Más fly. Aquí. Ahí. Mira, Luis, así todo desarmado, pero mira ahora. Así. Perfecto. Voy un poco aquí. Y lo voy a quitar capa por debajo primero. ¿Vale? Porque todavía me levanta. Eso iréis viendo, según vayáis haciendo, lo que va pidiendo. Si yo quiero bajar, ¿eh? Si quiero aplastarlo, tengo que quitar por abajo. Si yo tengo, ya está a la altura que yo quiero el pelo, pero aún así, ¿ves? Por ejemplo, eso que veo por encima, pues puedo quitar capas por debajo y tocar también de fuera. Ahí. ¿Vale? Y estamos dándole forma, pero respetando su pelo. Ese pelo que veis así tan bonito. No lo cortamos. Vale. Muy bien, más fly. El perro muy bueno. Venga, por aquí la misma. Mira, aquí lo mismo. Mira cómo hace, cómo abulta. Y luego baja más recto. Lo mismo del otro lado. No tengo la tijera que se engancha más por la densidad esa que tiene ahí de pelo. También por la subcapa. Tiene más subcapa ahí. Peino. Aquí, aquí, aquí. Además, fijaros, bueno, ya he tirado aquí un montón, pero fijaros cómo aparentemente no estamos tocando casi y estamos quitando mucho pelo. Vale. Este pelo. Igual. Ahí. Genial. Me gusta. Me gusta. Y esto lo bueno que ya os digo es que le he puesto en la mesa y todavía no tenía claro, pero estoy viendo lo que le queda mejor. Y con diferencia a mí me gusta esto. Ah, no sé. Esto ya nos puede variar. También dependiendo de lo que hayamos hablado con los dueños. En este caso, la prote, pues, me ha dicho, Hugo, lo que tú veas. Pues, lo que yo vea es dejarle lo más bonito para que lo tengáis en casa. Precioso. A esta maravilla, ¿verdad? Es que es una tortura. Es que no os imagináis. No os imagináis. Vale. Venga, vamos aquí a levantar. Vamos aquí. Vamos aquí. Voy a hacer que caiga más y a ver si lo empiezo a unir. Estoy quitando de dentro y fuera también. Así. Para que se note menos esas calvas que se van a notar, porque es que es imposible que no se note del todo. Así. Y aquí. Vamos a bajar toda esta zona. Sin tocar. Hay zona de barba, pero sí del cuello. Vale. Eso que hemos bajado y esto que no hemos trabajado, ¿cómo va? Bueno, y se mete la zona que tiene más corta y luego salta. Esto hay que ahora darle continuidad y bajarlo, aunque ese agujero no vamos a tener mucha más gaita, aunque todavía se puede reducir un poquito más. Pero va a ser ese arreglo final lo tendremos más solucionado según vaya creciendo pelo y lo vayamos metiendo e igualando y llevando hacia el corte que queremos. Mira. Aquí esta parte ya creo. Vamos a bajarla más para que así a navaja. Aquí. Muy bien. Vale. Y a la vez que estoy cortando, estoy sujetando la carita y mira cómo tengo el dedo. Vale. También se le está al perro relajando. Este se porta muy bien. Este es un fenómeno. Así. Pero vamos acostumbrándole todavía un poquito más. Digo que McFly es muy, muy bueno. Un perro muy bueno. Voy a llevármelo. No quiero. Hay con cuidado para hacer el paso. Y claro, de lo que dejo más cortito tengo que hacer el paso de lo de adelante más cortito al lateral que está más largo. Pero sin irme, sin meter en el lateral el largo de adelante. Vale. Vamos. Esto esculpí. Voy a coger el corte. Interrumpido. Chunker. Y voy a tocar unas gotitas aquí para definir este perfil. Vale. Vale, 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 vale. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Y ahí lo tenemos. Mucho más unido. ¿Veis el agujerillo ese? Ese piquito. Ahí. Se ve menos. ¿Veis? Hemos reducido diferencias. Y se aprecia menos. Vale, vamos a dar la vuelta. Ven aquí McFly. La llevo con esculpir. Y luego con la de corte van a ser las puntitas únicamente. Mira, peino ahí fuerza el pelo. ¿Vale? De forma que lo que no quiero que este pelo sobrepase la línea del perfil delantero. Vale. Entonces lo adelanto con el peine y por mucho que se mueva el perro de esta manera voy a conseguir que el perro así no no se no deforme esa línea. Vale, y ahora ya esas puntitas al igual que al del otro lado cojo la de corte interrumpido y toco estas puntitas y definimos esa línea. Una puntita más. Vale. Muy bien, chiquitín. Meloso de lechón. Esto es una maravilla McFly. Madre de Dios. Oh, qué rico por Dios. Espera, espera. Espera McFly que es que esto se te va a quedar un pelazo tremendo. Uy, la leche. Pero espérate. Ay, qué leche. Eso es que les encanta. Este meloso lechón de lenda. Oh, Dios mío. Esto es una maravilla. Si es que oh, quieto, parado. Mira, mira, si es que está buenísimo esto. Madre mía, las barbas. Las barbas que se me van a quedar. Da igual. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Se lo merece. Esto no lo ha visto no lo ha visto en la vida. Vamos, si me están dando ganas de comer a mí también. Voy a separar un poquito la base del rabo esta zona. Vamos a dejarla cortita. Vale. Ahora esto de aquí. damos continuidad porque quiero este pelo. No voy a tocarlo mucho, pero desde aquí así. Vale, ahí. Y desde el perfil definimos la línea y ahora este pelo que veis ahí raro es el que tenemos que dar continuidad con esculpir y como hemos hecho antes. Así. Vamos. Aquí. Mira, mira como cambia. Venga, un poquito más. Vayamos. Esto siempre poquito a poco, ¿vale? no os paséis de largo. Aquí, para que no se me doble en la inserción del rabo. Descargo también y cuando levante, ¿veis? Ya, ese pelo no se pega a la vuelta y queda continuo. Venga, a ver. A ver. Aquí. Vamos, fly. Muy bien, chiquitín. Vale. Igual, lo mismo. Ahí. Este poquito. Ahí. Vale. Un poquito. Esto que todavía me levanta. Y lo mismo que hacíamos adelante, no quiero que se marque la diferencia entre esto y el lateral. Es decir, aquí que va más corto, no quiero darle continuidad de aquí, pero de una forma natural. Vamos a definir una gotita el perfil este, la zona de abajo, estas puntas con la de corte. Ahí. y sin quitar largo y buscamos definir esa línea y dejar el culete así, tan bonito. Aquí. Por debajo. Aquí la V, en la casita, la V invertida, como la queréis llamar. Posiciono el perro bien. Muy poquito, ¿vale? No quiero quitar largo, no quiero marcar mucha diferencia. He dejado cortito arriba para lanzar el redondo. Y punto. Pelota. Aquí, 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 aquí. Muy bien, más fly. Más fly. ¿Qué pasa? Chiquitín. Levanto para evitar pelos que se me vayan con el perro en movimiento. Hay que cortar en estático pensando también en movimiento siempre. culete que te va a quedar un culete que no veas de bonito. y lo tenemos. Lo tenemos. Ahí el culete. ¿Vale? Bien. Ahora. A la hora. A ver, el rabete aquí se lo voy a mantener y voy a tocar únicamente con el rabo horizontal y si os fijáis veis que esto se hace una clare un poquito pues vamos a tocar esas puntitas nada más. Con el rabo horizontal para que el pelo caiga vertical. ¿Vale? Ahí. Un poquito. Y esto. Vamos a continuar la zona esta que dejamos más cortita. Veis que hemos separado un poquito el rabo del cuerpo. Ya no está toda una pieza. ¿Eh? Mucho mejor. Vale. Vamos ahora con la cabeza. Vamos a ver qué hacemos con la cabeza. Primeramente voy a quitar estos pelos de los lagrimales. Fuera. Muy bien. Maravilla. Así. Eso es. Muy bien. Así. Y así. Vale. Bien. Bien. Este pelo que me levanta voy a hacer lo mismo. Voy a quitar capas de aquí. Y dar un poco más de continuidad. Bajar también la inserción de la oreja. Ahí. Un poquito más. Aquí. Así. Vale. y esta parte igual voy a que me caiga más. Fijaros como estoy cortando todo a base de capas. Dando forma a base de capas. Mirad. Quitando capas mira una oreja todavía falta un poquito y mira la otra oreja la diferencia y no he cortado pelo por fuera. El pelo de fuera lo hemos mantenido. Muy bien. Vale. Pues vamos a hacer la misma operación en el otro lado. Mira aquí Max Light. Me parto. Yo lo lo de los nombres de las protes yo me parto. Son graciosísimas algunos. Y algunos que dice bueno pero es que también hay que ponerse en su piel que que le llegan tropecientos mil perros y ya no saben ni qué nombres poner. Bueno incluso hay veces que bueno lo preguntan a vosotros porque ya se les se les terminan las ideas. Pero claro regreso al futuro aquí no le gusta. Pues eso y aquí no le va a gustar este perrillo Max Fly. Mira. Vale. Este pelito vamos a hacer una baja y con este poco cómo le ha cambiado el gesto al perro. Una bajita para retrasarlo ahí una gota. Vale. Bien. Un poquito por aquí. la cara ya va quedando mucho mejor. Esta zona si os fijáis desde la inserción voy a tener una línea y este pelo que veo más levantado sería del cuello. Entonces vamos a tratar de diferenciar el cuello. Ahí damos un poquito navaja tocando capa sub capa y pelo de cobertura y aquí la continuidad de la línea hasta el punto contrario hasta el mismo punto del lado contrario aquí así ahora lo cuento eh y ahora vais a entender esa falta de pelo porque a qué se debe que tengo hasta pruebas vale vamos al otro lado one fly así muy bien y esto va a ser un regreso al futuro sino a lo que nunca tuviste que te tuvo que faltar mira tiene aquí como hereditas como granitos bueno eso lo recupera rápido esto lo recupera rápido vale lo mismo este pelo fuera así a navajita todo navaja estamos trabajando todo navaja menos los lagrimales yo creo lo único todo navaja inserción delantera desde la línea y esa zona vale llegamos a ver bonito más fly arriba ahí muy bien siguiente vale y ahora esta parte doy continuidad aquí si cierro vale para definir este perfil vale esto se voy a quitar porque me distorsiona la oreja y quiero dejarla más limpita estoy viendo que le va a quedar mejor más limpia e incluso voy a perfilarla mirad si veis aquí a ver si se ve yo creo la parte más densa de pelo y lo que clarea vamos a con la de esculpir perfilarla a esa zona más densa no al borde borde no quiero llevarlo y no lo hagáis esto con una de esculpir una de doble filo porque se va a quedar muy marcado y quiero una orejita pues eso que no se note prácticamente esta orejita es mucho más chula la diferencia con la otra con los tres pelillos pues esto es claro ejemplo que nos pasa muchas veces la peluquería dice que da la sensación que si no he cortado mucho algo está mal no pues hay veces que cortando un poquito basta y es pero vamos suficiente más que suficiente incluso mejor que liarnos a cortar mucho y en el caso de mafly yo estoy convencido a mí me está convenciendo no sé a vosotros vale a ver que te vea esta orejita venga aquí un poquito más de arriba aquí 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 muy bien muy bien mira este pelo que es de mira bonita quieto mafly bonita muy bien quieto 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 así chiquitín muy bien muy bien eso es vale eso que me está así de la saliva comida que ese pelo ahí ese velón mira aquí igual ves justo en el pliegue pues se le queda como marrón son tres pelitos que si lo quitamos ya está bonito muy bien muy bien fenomenal vale vale y ahora ya aquí no voy a tocar pero desde aquí este poco esta puntita que me sale así disparada me la llevo ahí y esta igual me la llevo y ya la carita no hay pelos que sobresalgan y lo dejamos preparado para que según me vaya creciendo eso pues lo tengamos listo voy a dejarle ahí la papadita la zona de la papada para que no semen pelos luego bueno habéis visto el cambiazo ¿no? bueno tengo por aquí si lo mismo lo habéis visto así eso que tiene guay que es esta es la correa que traía vamos correa por llamarle algo si ahora entendéis esta correa que yo que sé que tiene más mierda que el palo un gallinero esto es lo que tenía puesto que no se lo voy a poner y es por lo que tiene esa zona como más sí, sí yo lo sé este es tu collar pero ya no es tu collar toda esa zona la tiene que le cortaba el pelo ¿vale? porque vivía atado vivía atado McFly viene de de un cabrero la protectora rápido rescates lo cogió porque le llegó un aviso bueno le llegó un aviso de que esta preciosidad pues lo tenía un cabrero y lo pues le dijo que o se lo llevaban o se lo cargaba porque no valía para las cabras se ha visto aquí el amigo que no vale para las cabras pues no oye no vale para las cabras pero es que al final son situaciones que están viviendo muchos perros de trabajo pues en zonas que es verdad que hemos avanzado mucho pero todavía queda mucho trabajo y mucho camino por hacer y mucho camino por entre todos cambiar y McFly pues es uno de los casos es uno de los casos que ha tenido suerte le ha tenido suerte y la prote pues lo ha cogido y es una maravilla de perro no valdrá para cabras pero bueno para cabras ya estamos nosotros que somos bastante bastante cabra muchas veces ya te digo que es la realidad que hay en muchas ocasiones la realidad de perrillos como este que bueno pues tienen unos tienen suerte y otros se quedan en el camino ¿verdad? claro porque esto es muy importante así que ahora ya conocéis su historia de McFly el perro cabrero que no es tan cabrero pero es el perro cabrero pero sobre todo es un perro fiel es un perro cariñoso ¿verdad? es un perro tranquilo es un perro que tiene un año y está hecho o sea que quien lo quiera esto se va a llevar una joya o sea o lleváis una joya y creéis que le vais a hacer un favor no el favor lo va a hacer cuando entre en vuestra casa porque este reparte amor como lo de mensajería rápida vamos esto más que Amazon AliExpress y todos juntos para repartir amor así que bueno chiquitín tú no te preocupes escribir a la prote y contactar con ellos que ya mismo tiene que tener una familia chiquitín es que es una cosa más bonita familia muchísimas gracias apoyar ahí el vídeo este vídeo a tope compartirlo por McFly y por todos mis compañeros ¿verdad? chiquitín muchas gracias guapo nos vemos aquí Procante V próximos vídeos eso y tú ahí tranquilito a dormir a dormir vamos McFly que ya no te queda nada ya no queda nada